Buenos días, al día de hoy nos encontramos en la camuna 14 en una vivienda del barrio Manuela Betrán donde hemos encontrado un laboratorio para manipulación de equipos terminales móviles en donde gran parte de los usuarios de la ciudad de Cali eran traidos hasta acá con el fin de ser manipulados en sus números de identificación y mail eso con el fin de ser sacados de las bases de datos y poder funcionar comúnmente los distintos operadores del país dentro de este laboratorio encontramos los computadores en donde se observa diferentes programas en donde con los cuales pueden hacer ese cambio de email e incluso podemos observar que no solamente cambian los emails sino que quitan las cuentas google aquí como podemos observar estaba instruyéndose como hacer eso para un motorola Moto G4 Play acá vemos en ese equipo como estaba generando un número de email para ser puesto posteriormente en un equipo celular que tuviera algún tipo de reporte negativo en las bases de datos no obstante también encontramos las llamadas cajas o box las cuales sirven para violar los sistemas de seguridad de los equipos terminales móviles o de los celulares y así poderles colocar el nuevo número de email sin ningún inconveniente en esta parte de acá podemos encontrar más equipos celulares contamos diferentes cables con los cuales son conectados en diferentes equipos dependiendo del puerto que tengan y así mismo poder facilitar el cambio de email encontramos algunos equipos que ya se encuentran desguasados equipos de los cuales o a los cuales les quitan las diferentes partes con este equipo acá de servicio técnico los equipos que les quitan sus partes en su gran mayoría son equipos que no pueden vulnerar sus sistemas de seguridad y no pueden cambiar su número de email pero aún así lo que son sus componentes como el display batería y demás pueden ser vendidos en el mercado sin ningún inconveniente gracias 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 chicos gracias isty %